Buenas tardes para todos, buenas tardes para todos, muy bien, muchísimas gracias, quiero darle las gracias a Dios que nos permite estar acá, que nos permite compartir la amistad, que nos permite compartir en familia, quiero darle las gracias a la familia Chaparro, a la familia Camacho, a cada uno de ustedes que se han tomado la molestia, que se han tomado el tiempo de acompañarnos, veo la reciprocidad en la amistad, en el respaldo, en el reconocimiento a estos personajes de estas familias que los han llamado, que los han invitado para que conozcamos al candidato que queremos apoyar, al candidato que representa realmente una nueva administración para Duitama, que representa unos procesos de cambio en términos de buscar la ruta más conveniente para el desarrollo de verdad de nuestro municipio, yo quiero presentarles, mi nombre es Wilfredi Bonilla Lagos, para quienes no me conocen, soy administrador público de profesión, especialista en gobierno municipal con estudios de maestría en relaciones internacionales y en planeación territorial, tengo 45 años, 22 años ejerciendo mi profesión de administración pública, he sido secretario de planeación del municipio, concejal municipal, director de planeación territorial en la gobernación de Boyacá y allí mismo director de sistemas de información, he coordinado el eje de gobernanza y buen gobierno en una región, la región central que convoca a los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Meta y Bogotá, los dos últimos años estuve trabajando en el Congreso de la República asesorando los temas de ordenamiento territorial y de plan nacional de desarrollo y les cuento esto con el propósito de que se sientan tranquilos y se sientan seguros y se sientan confiados de que esta hoja de vida, este perfil se ha preparado juiciosamente, ha estudiado los temas que nos convocan hoy en día a esta nueva decisión, he estudiado lo necesario para ser el gerente de la entidad pública más importante de nuestro municipio, de la alcantía municipal de Duitano, estos cargos de gerencia durante 22 años que he desempeñado, también les pueden demostrar que lo he hecho con responsabilidad, nunca en todos estos 22 años he sido siquiera acusado de corrupción o de malversación de fondos o de destinación deficiente de los recursos públicos o de siquiera no cumplir con mis funciones, lo he hecho a cabalidad, son 22 años de una hoja de vida transparente, de una hoja de vida comprometida, de una hoja de vida responsable en el cumplimiento de sus funciones. Como funcionario público todos estos 22 años me he preocupado por ejecutar cabalmente cada peso del recurso público, por aprovechar cada recurso humano puesto a la disposición bajo mi cargo para cumplir esas responsabilidades, entiendo y valoro el sentido de cada recurso público, soy hecho, lo que hoy ven aquí es producto de los recursos públicos. Estudié en una escuelita pública en la vereda San Lorenzo de abajo, estudié en un colegio público que era el departamental del barrio Boyacá, hoy colegio Boyacá en Eduitama. Estudié en una escuela, en una universidad pública, la Escuela Superior de Administración Pública y pude estudiar la carrera profesional como una beca que tenía su base en los recursos públicos que le pagaban a cada becario la colegiatura y un salario mensual de la época durante los 10 semestres de la carrera universitaria manteniendo un promedio adecuado. Pero esos recursos públicos los valoro. Esos recursos públicos son lo que es sagrado y lo que es necesario proteger que le puede dar la oportunidad a nuestros hijos o a los hijos de nuestros vecinos o a esos niños que hacen parte de estas generaciones que vemos hoy en los colegios públicos, en las escuelas públicas y que probablemente por los malos manejos que han habido ya no van a tener la posibilidad de estudiar esa carrera pública con esa beca que les dé las facilidades y que les tiene las oportunidades de progreso y desarrollo. Eso es de conciencia para cada uno de nosotros porque depende de las decisiones correctas, adecuadas que tomemos. Quiero expresarles además que esta hoja de vida en estos 22 años de función pública está completamente certificada. Muy importante hoy en día, no tienen ninguna sospecha de inhabilidad, por favor. Es un llamado de atención que hoy nos convoca porque esta situación en la que tenemos que invertir recursos públicos en la democracia, en un nuevo proceso electoral, son recursos públicos que deberían ser invertidos en las vías de nuestro municipio, en los subsidios de vivienda, en las relaciones alimentarias de la población que se está educando, que se están formando en nuestras instituciones educativas, en el internet gratuito o en los dispositivos, computadores y tabletas para que pudieran formarse, para que pudieran educarse nuestros hijos. Esos recursos públicos que deberían estar siendo invertidos en esos proyectos, en esos temas, hoy tenemos que invertirlos en un nuevo proceso electoral. Mucho cuidado, por favor. Mucha responsabilidad al elegir que no existan esos vicios de legalidad. Estas inhabilidades hoy en día son más importantes muchas veces que la propuesta en sí. En términos de darles garantías, darles confianza y darles seguridad de que tienen un buen candidato que está parado aquí al frente de ustedes, que les está pidiendo el llamado a conciencia para que revisemos precisamente esas hojas de vida, que tengan conocimiento, que tengan experiencia, que tengan capacidad. Es porque considero importante que no podemos dejar la administración de 125.000 personas de 122 barrios en manos inexpertas, en manos inmaduras, en manos irresponsables que no tengan la sensibilidad y la conciencia de la importancia que es manejar adecuadamente los recursos públicos. Esas propuestas que aparecen con discursos, con promesas incumplibles, que pretenden garantizar que los recursos públicos vayan a manos privadas de contratistas que conocemos, que juegan con la alimentación escolar, que juegan con las obras de infraestructura como las vías, que no cumplen las especificaciones técnicas cuando les exigen 10 centímetros de capa asfáltica y terminan entregando proyectos de 2 centímetros de capa asfáltica y que meten en problemas a la administración municipal porque esos funcionarios no cumplen con la revisión y con la supervisión adecuada de las obras. Esas promesas no las podemos dejar llegar al poder. Es un llamado a conciencia de la responsabilidad de lo que implica tomar la decisión de a quién le vamos a dar la posibilidad de que gobierne nuestro municipio, de que administre nuestros recursos públicos, de que genere las oportunidades de educación, de salud, de movilidad por vías seguras, de subsidios de vivienda adecuados y de construcciones de viviendas habitables de nuestro territorio. Es muy importante tener conciencia de estos temas y solo a través de las decisiones conscientes que tomemos es que podemos realmente generar un proceso de cambio en manos buenas, en manos responsables, en manos experimentadas, en manos que tengan conocimiento adecuado y sobre todo que tengan el compromiso de un trabajo honesto y eficiente de cada peso, de cada recurso público que hace parte del presupuesto municipal. La propuesta que les estoy exponiendo incluye modificar o iniciar los procesos de modificación de una ciudad que tiene hoy un nivel de inseguridad alto y transformarlo en una ciudad donde los ciudadanos, donde la comunidad, la ciudadanía asuma un papel relevante en esa transformación de esa inseguridad. Hoy, si no contamos con la ciudadanía, con la solidaridad, con el respaldo de la ciudadanía, no existe, no existe ese mago que con una varita mágica le transforme a la ciudad los problemas que han venido de más de 40 y 50 años. Nadie nos va a arreglar las vías pavimentadas, nadie va a sacar esa varita mágica y va a decir yo les pavimento, nosotros mismos necesitamos asumir nuestro propio destino y nuestra propia transformación de nuestra realidad, de nuestro entorno barrial, nosotros mismos. Hoy estamos convocando a la ciudadanía para que nos convirtamos en vigilantes cívicos a través de las cámaras de seguridad, a través de las aplicaciones móviles, de las herramientas digitales, un mensaje de texto, un whatsapp, puede ser la herramienta más efectiva para prevenir la ocurrencia de un delito, para controlar efectivamente a la delincuencia. Obviamente el alcalde tiene que ser ese líder, ese jefe de policía del municipio que haga la gestión para incrementar la disponibilidad de cámaras, para incrementar el pie de fuerza de policía. Hoy tenemos 45 policías que en turnos de 8 horas son 15 policías para 120 barrios y para 125 mil habitantes. Esa no es una razón adecuada para una ciudad que ha crecido. Tenemos que tener el tema de la seguridad dentro de una secretaría con un personal especializado que diseñe y aplique las estrategias del plan de seguridad y convivencia para reducir esos índices de delincuencia. Tenemos que pasar de una ciudad con un alto nivel de vías en deterioro a una ciudad que inicie un proceso de recuperación de la malla vial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos proponiendo un programa que se llama Obras Compartidas 80-20. 80% coloca la administración, 20% la ciudadanía. Esas obras compartidas tienen que generar la estrategia de aquí en adelante para recuperar la malla vial del municipio. Tenemos que pasar en un tercer proceso de transformación de una sociedad duitamense, de una generación duitamense que permanentemente está buscando un trabajo, que permanentemente está buscando un empleo, un puesto que pueda ocupar a una nueva generación de duitamenses emprendedores. Tenemos que pasar de la sociedad que busca un trabajo a la sociedad que se emplea a ella misma, que se genera su propio puesto de trabajo a través de los programas de emprendimiento. Y es retomar esas ideas que tiene cada uno de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, de negocios que tengan posibilidades de concretarse, que generen alto valor agregado, que sean innovadores, que sean negocios promisorios. Y transformarlos en proyectos y ponernos a concursar en las diferentes convocatorias del SENA, por ejemplo, en el Fondo Emprender, de Impulsa, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del Ministerio de Ambiente o de los capitalistas privados que están pendientes a ver dónde aparece esa idea innovadora para invertir y obviamente tener una alta rentabilidad. Pero tenemos que pasar de esa pasividad de buscar un empleo a esa proactividad de tener una idea de la cabeza, convertirla en un proyecto y gestionar los recursos para materializarla. Otra estrategia de reactivación económica es la transformación del uso y aprovechamiento del espacio público por un aprovechamiento productivo del espacio público. La Carrera 20 hoy está siendo aprovechada por la delincuencia, por la prostitución y el microtráfico. Esas grandes alamedas deben convertirse en una feria artesanal, en una feria gastronómica o en una venta de postres, al menos el fin de semana, donde la gente vaya a hacer ese recorrido de esa Carrera 20. Ese espacio público está desperdiciado y allí pueden ubicarse en algunas unidades productivas, algunos puestos de trabajo, al menos para los vendedores ambulantes organizados y nosotros los ciudadanos poder ir a apropiarnos de esa alameda. Lo mismo para el Parque de las Américas, para el Parque de los Enamorados, un lote con un alto potencial turístico, recreativo, de integración familiar que hoy no está siendo aprovechado de ninguna manera. Lo mismo el Molino Tundama, que es parte ya de nuestro patrimonio y un espacio público desaprovechado. En temas sociales tenemos que continuar la inclusión de poblaciones pobres y vulnerables, y estoy hablando de madres, cabeza de familia, madres gestantes, personas con discapacidad, personas en situación de adicción, personas víctimas de la violencia, y sobre todo nuestra población de niños, niñas y adolescentes con los programas de nutrición, con los programas de salud, de educación, con los programas de integración social, de motivación, con los programas de recreación, de deporte y de cultura. Hoy hay unas coberturas que son mínimas. La idea es que con la gestión de proyectos, la gestión de los recursos, consigamos para ampliar las coberturas a estos grupos poblacionales vulnerables que no están siendo cubiertos por estos programas. Y en medio ambiente también tenemos una responsabilidad para nuestras generaciones futuras, y es garantizar esos servicios ecosistémicos que se están acabando principalmente el agua. Programas y proyectos relacionados con reforestación, con protección de nuestra capa vegetal, en nuestras zonas de reserva, que son el 70% del municipio, son fundamentales. El reemplazo de especies como de los pinos, los cefalitos, por especies nativas es fundamental también realizarlo. Hacer la erradicación del retamo espinoso son actividades que no conocemos, pero que son necesarias desarrollarlas, y es asignar los presupuestos que impliquen, que conlleven a desarrollar estas actividades. Hay otra serie de estrategias, de programas concretos, no son discursos, son acciones concretas que se basan en el presupuesto y que se basan en el tiempo que tenemos para desarrollarlas, de manera concreta y de manera específica. Y están ahí en el programa de gobierno y los invitamos a que revisen en la página web todas estas propuestas. Son en dos años que tenemos que desarrollarlas. Y la conclusión final es que los invitamos a que nos acompañen. Acompáñenos este 12 de septiembre a votar por Winfredi Bonilla y a sernos nuestro alcalde. Y acompáñenos dos años y tres meses a administrar Huitama. Solamente de la mano de Dios, con el apoyo del pueblo, de la ciudadanía, y con un alcalde que haga esta administración responsable, honesta y eficiente, podemos pasar de una ciudad insegura a una ciudad segura. De una ciudad con una malla vial deteriorada al inicio de una estrategia seria de recuperación de la malla vial. A una ciudad que le faltan oportunidades de empleo, de ingresos, a una nueva ciudadanía emprendedora. De una ciudad que excluye a los grupos poblacionales pobres y vulnerables a una ciudad de inclusión para estos grupos poblacionales. Y de una ciudad que no es completamente consciente de la responsabilidad ambiental que tiene. A una ciudad que con base en la ciudadanía empezamos a recuperar, a reivindicar los derechos ambientales para las futuras generaciones. La forma de votar, de acuerdo a este tarjetón que va a ser el modelo que usemos, estamos en la primera fila, en la última casilla, la casilla número 4. Tenemos que marcar con una X, con una cruz, con un círculo, dentro del recuadro. Esta es la forma correcta de votar y el 12 de septiembre estaremos celebrando con la voluntad de Dios que tenemos un alcalde responsable, un alcalde maduro para nuestra ciudad de Itama.